Con el artículo 22, numeral 7, del famoso decreto 16 o 739, hoy 739, entonces se va a proceder a la disolución de la UNED por incumplir con obligaciones previstas en la constitución la ley y este reglamento. Preguntamos, ¿cuál de las obligaciones previstas en la constitución? Retomar la movilización para defender el derecho a la organización, el derecho a la vida y el derecho al trabajo. Y efectivamente creemos que el accionar y la movilización de este 25 será un éxito. ¡No se existe! ¡Quiero no correa!